Primero, el doctor Daniel Aguilaráez, que es psicólogo clínico acá en Puerto Rico. Y luego tendremos el testimonio de dos jóvenes, Amanda Edizardi González, recién graduada de contabilidad, y Fabiola Vega, que es estudiante de Ciencia Política y Derecho, ambas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Ellas dirán, ¿por qué? ¿Cómo hemos conocido a don Giussani? Yo quiero empezar diciendo que no me gustaría que fuera un momento de recuerdo de algo del pasado, además que siempre se va bien de quien ya no está. No es este el punto. A mí me parece que la cosa más interesante, lo que deseo para mí, es que sea una ocasión para comprender más de lo que estamos viviendo. Porque como dice en el video, que yo espero que hayan podido ver este video sobre la vida de don Giussani, que luego es realmente un collage, un conjunto de momentos de sus intervenciones de su vida, él dice exactamente que al fondo la fe es una hipótesis a verificar. Y alguien podría escandalizar esto, pero en la vida de hoy siempre más se ha visto que es así. Es decir, la fe cristiana no es tampoco la propuesta más fácilmente encontraba el día de hoy, ¿no? Parece una de las tantas propuestas en el mercado de la propuesta de vida y de cultura de nuestro tiempo. Algunos de nosotros, sobre todo los que tenemos algún año más, todavía recibieron esta propuesta de vida cristiana en su familia por sus padres. Pero a veces tenía una forma, y a mí me ha pasado esto, que no era como capaz de entrar en diálogo, en contacto con la tensión y con los problemas de la sociedad en la que se estaba viviendo. Y yo, estudiante de los años 70 en Italia, estaba en una situación así. Pero a mí el encuentro con don Giussani se ha dado de manera clara en la Universidad Católica de Milán. Yo lo encontré como profesor de dos clases de introducción a la teología, que eran cursos obligatorios en la Universidad Católica de Milán para todos los estudiantes. Y ahora sucedió que don Giussani tenía que dar clase en el aula magna, porque tenía de 500 a 600 estudiantes, y a veces al lado estaba el saloncito con 4 o 5 estudiantes de otros profesores. Pero exactamente por eso no era fácil, siendo su estudiante, encontrarlo personalmente durante la clase. Y yo recuerdo que estaba fascinado por la claridad con que hablaba. Giussani era de una claridad extrema, una atención extrema a que todos pudiesen entender, aunque no usaba lo medio complicado, tenía una pizarra allí donde escribía de vez en cuando alguna palabra, pero era sobre todo a voz. Pero lograba tenernos allí 45 minutos, que era lo que duraba la clase en aquel entonces, con los ojos abiertos y muy atentos. Luego yo tuve la gracia de conocerlo personalmente. El primer encuentro fue casi una forzatura, me fui forzado casi por mis amigos que me decían, tú debes ir a conocerlo. Y yo en aquel entonces no entendía todavía, ¿no?, la importancia de encontrarme personalmente con una persona así. Pero sucedió y me reuní con el pequeño estudio que tenía allí en la Universidad Católica. Y recuerdo que no pude decirle más que la verdad. Yo había ido allí obligado casi por mis amigos que me empujaban a esto. Y ahí me dijo solo una cosa, me dijo, bien, me preguntó quién era, qué hacía, etc. Y después me dijo, pide la fe, el afecto a Cristo y a los hermanos todos los días. Luego vuelve a verme. Y para mí, yo por el momento quiero recordar solo este episodio que fue el primer encuentro, porque en un cierto sentido para mí está todo Don Giussani allí. ¿Por qué digo que está todo Don Giussani? Porque primero en esta frase está la certeza que quien hace es otro. Quien hace es otro. Ni él, era otro. Segundo, que toda nuestra libertad se juega fundamentalmente en el deseo y entonces en la petición, en el pedir. Que el máximo de libertad nuestra, la expresión máxima es el pedir. Y luego aquel, y vuelve a verme, que es el ofrecimiento de su amistad, de su compañía para un camino, punto. Y era impresionante porque Don Giussani se ve muy bien como habla también cuando está en público. Y lo mismo era cuando uno podía hablar personalmente. Se veía que realmente le interesaba a tu persona. Le interesaba muchísimo. Y esto hacía que, por ejemplo, en las asambleas, él estaba súper atento a todo quien intervenía. Aunque fuera el último muchachito o alguien que nosotros no estimábamos mucho, él estaba siempre muy atento, tomando apuntes. Y la impresión que teníamos era que él aprendía más él de nosotros que nosotros de él. Exactamente por la actitud que tenía de apertura, de escucha, de conciencia, probablemente que la relación con Cristo se juzgaba en aquel momento para él, con nosotros. No quiero cansar más y quiero dar la palabra a Daniel. Daniel, otra generación, mucho más joven, para que nos diga, tú nos digas tu encuentro con Don Giussani, cuándo fue, cómo fue, etc. Estamos en verano del 87. Estábamos en Italia. Me acuerdo muy bien que era una... Estábamos un grupo de responsables. Era la primera vez que, o el primero o segundo año que se abrían los responsables de todo el mundo. Yo tenía 16 años. Estaba todavía en high school. Y fui a Italia, este grupo de responsables, y era la primera vez que sí, seguramente, estaban personas de Polonia, de Rusia, o sea, de la cortina, los que estaban detrás de la cortina de hierro y muchas personas de Latinoamérica que estábamos en Italia, aquella vez por primera vez. Me acuerdo que uno de los dos días era una ida en Don Giussani, hacíamos las laudes, hacíamos las laudes en latín. No entendía yo absolutamente nada. No, hacíamos las laudes en latín, fíjate. Hacíamos las laudes en latín y hacíamos los cantos en latín y las laudes en latín. Era otro tiempo. Cuidando. Era una cosa un poco exótica y me llamaba muchísimo la atención. Después todos, obviamente, trataban como de justificar el por qué se estaban haciendo los gestos de esta manera, ¿verdad? Desde la universalidad de la iglesia, el que no todos sabíamos inglés, entonces era la manera de retomar la lengua de la iglesia, bla, bla, bla. Don Giussani hacía las lecciones y aquí digo la primera cosa que también aparece en el video cuando le preguntan de por qué porque él cree que tenía tanto éxito que tantas personas estuvieron cercanas a él. Yo me acuerdo, a diferencia de Giuseppe, no entender nada. O sea, un poco como los libros que a veces uno lee después de él, que son un libro un poco complicados. Tenía parte de 16 años. Tenía muy poco background de cuestiones de filosofía y sinceramente habían cosas que entendía poco. A nivel nociológico entendía poco. Sin embargo, sí había una cuestión que a mí me llamaba muchísimo la atención de este hombre y era la firmeza con la que con él hacía, valga la redundancia, sus afirmaciones. O sea, sus afirmaciones tenían una veracidad, un dejo de veracidad, un ímpetu de veracidad que yo lo había visto en algunas personas y dos cosas. Uno comprendía que las personas con las que yo había encontrado el movimiento a los 16 años comprendía cómo estaban emocionados por este hombre. Yo decía, tienen que ser, son gente inteligentísima con la que yo encontré el movimiento porque entienden a este hombre del cual yo no entiendo absolutamente nada. Esta era la primera cosa. Y la segunda cosa que a mí me impresionó de don Yusani era la fuerza, la firmeza, la veracidad de cada una de las palabras. O sea, cada una de las palabras tenía un peso. Cuento solamente una cuestión rapidísima para después pasarle la palabra a otra persona. Me acuerdo que uno de estos días había una caminata en uno de estos, estábamos en la parte cercana de Austria y entonces era una de estas montañas que dentro tenían túneles y eran montañas que se habían sido peleadas en la Primera Guerra Mundial. Y entonces ahí estábamos caminando por estas montañas. Yo me acuerdo haber pensado, coño, ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿qué hago yo aquí? Porque, ¿quién me metió aquí? Había un frío terrible. Estábamos no sé a cuántos metros de altura y yo dije en la Primera Funivía yo me regreso porque yo, que yo no regreso ahí rompiéndome, rompiéndome las piernas de regreso. Ya era demasiado el haber llegado y dije, no, yo regreso. Bueno, yo regresé en la Primera Funivía con un par de personas. Yo tenía 16 con un par de personas de 60, 70 años. Yo regresé. Me daba una vergüenza terrible. Llegué al hotel donde yo estaba en este pueblito que se llamaba Corvara. Me acuerdo que llego y le pregunto al barista que si me daba ahí algo, una Coca-Cola, una cerveza, una Cuba Libre, lo que sea, pero yo necesitaba un poco de azúcar o de alcohol con tanto frío y el barista empieza a temblar y dice, no, no, no puedo. Y le digo, ¿cómo que no puedes? Y me dice, ya estaba yo, y iba yo a quejarme porque me estaba discriminando por ser mexicano y en aquel momento me dice, no, no puedo porque he estado en Usaini. Volteo, he estado en Usaini detrás y fue la primera vez que, fue la primera vez y esta cosa sí me marcó porque fue la primera vez que vi a este hombre con cara de niño muy cerca, no estaba ahí lejos, aunque éramos pocos en toda esta reunión. Llega, me ve, me abraza sin conocerme y me pregunta quién soy, de dónde vengo. Yo me acuerdo de haberle contado así un poco, sinceramente, muy, muy tranquilamente, pero como yo no italiano, muy lejos de todo esto, muy lejos como del mito de don Usaini, pues le conté muy claramente de dónde venía, quién conocía, quién era de México y él me dijo dos cosas, me dijo, ah sí, los nuestros ahí, me dijo que dijo el nombre de Giuseppe, dijo el nombre de Amadeo, dijo el nombre, dice, lo más bello de México es la unidad entre ustedes y la mirada de la Virgen de Guadalupe. Dijo esta cosa y después de esto, él me dijo, ¿qué tomas? Y yo le dije, pues no sé, yo vi que había, dice, un tequila y él se voltea y le dice, no, aquí no hay tequila, aquí va a haber tequila aquí. Y el muchacho es barista un poco temblando, dice, sí, sí, aquí hay un tequila, le sacó un tequila, me acuerdo, nos tomamos un tequila, me volvió a abrazar y se fue. Desde aquel momento, cada vez de las veces que yo iba a ver a don Usaini, nosotros de México y yo de manera específica, le llevaba siempre tequila. Después hubo otro momento que sí hay break, lo volveré a comentar. Pero era una persona apasionada al conocer a uno, una persona que después descubrí cuán inteligente era cuando logré comprender, aunque sea, el 10% de las cosas que él escribía o decía después de las muchas veces que lo volví a ver. Pero sobre todo la cosa que me impresionó fue la mirada. Era una mirada dulce y pensé que así tenía que ser Jesucristo. Jesucristo hombre cuando caminaba. O sea, una persona increíblemente inteligente y una persona increíblemente dulce. Que normalmente las personas inteligentes son déspotas y las personas dulces son brutos. Encontrar que una persona no sea ni déspota siendo inteligente, sino sea dulce siendo inteligente. ¿Verdad? y sea increíblemente brillante y esta combinación es extrañísima encontrarla. ¿Verdad? Y cada vez desde los 16 años y ahora casi a los cercanos a los 50 cada vez me doy cuenta que es así. Que es extrañísimo encontrar personas dulces y atentas e increíblemente inteligentes. Gracias Daniel. Muchísimas gracias. Y doy la palabra a Amanda o a Fabiola como quieran. Se ve que ella no tiene la edad por haber conocido personalmente a Don Yusani. Entonces mi pregunta es cómo ellas han conocido a Don Yusani y quién es a Don Yusani para ellas. Y en el caso que han visto el video también ¿qué le ha impresionado de este video en específico? Bueno, si Fabiola me deja voy a entrar porque si ven Giuseppe fue el primero después Daniel y así fue más o menos el encuentro con Yusani. Nada, por los frutos lo conocerán y así es que Yusani se ha manifestado en mi vida por sus frutos a través del movimiento y de sus hijos. para mí Cristo era una imagen era una herencia que una creencia que uno hereda y que hay que respetar pero que es inconsecuente para la vida. Aunque creo que la única consecuencia que él sí tenía en mi vida era la de agobiarme a través de las exigencias de la iglesia o por lo menos eso era lo que yo sentía. Tampoco el ambiente y la cultura en la que yo crecí ayudaba mucho a cuestionar la fe porque examinarla en Latinoamérica examinar la fe es como si fuera un tabú lo da por cierto y ya. Por lo tanto la fe el cristianismo el catolicismo en esos momentos realmente no apelaba a mi deseo de plenitud al contrario a veces esa moralidad ese formalismo parecían ahogar mis deseos y hacerme un poco infeliz también y pues poco a poco fue convirtiéndose en un agobio en una presión moralista sin embargo eso fue hasta que a través de los hijos de don Giussani pude percibir claramente por primera vez el rostro concreto de Cristo fueron sus miradas las que me rescataron Cristo sí o no creo que así es que empieza el video Cristo sí o no concretamente se traducía en mi vida como sigo a estos amigos sigo a Giuseppe sigo a Daniel sigo a Ángel o no apuesto a esta propuesta de vida el cristianismo que ellos me están dando dando sí o no lo que ellos me proponen tienen que ver con mi felicidad con mi plenitud sí o no entonces sí porque esa compañía me rescató y fuera de ella no veía ninguna otra posibilidad de plenitud ni sentido para mi vida en cierta forma estaba como Pedro cuando Cristo les dijo y ustedes me van a seguir este fuera de esta compañía me di cuenta de que la vida simplemente era una carrera hacia la muerte no había un otro destello de plenitud por supuesto esta afirmación se desarrolló como un camino con el tiempo en la compañía de ellos cada momento que compartía y sigo compartiendo con ellos con los hijos de Yusani es un desafío a mi libertad me sacuden me recuerdan con la intensidad de Yusani que hay que vivir todo momento con seriedad y pasión o sea hay que estar despiertos y vivirlo todo con todos los sentidos porque cada instante que vives tiene que ver con tu felicidad entonces el desafío de la vida se convierte en una aventura y en una tensión continua entre mi libertad y mi destino que no es la muerte sino la eternidad porque en estas amistades percibo un pedazo de cielo Don Yusani dijo y eso está en el poster de Pascua del 2019 que yo lo tengo aquí pegadita que existe esta presencia o sea la presencia de Cristo que se concretiza en el rostro de Yusani y de mis amigos que existe esta presencia hace posible la fascinación por mi propia persona es decir la posibilidad de amar mi persona en efecto uno se ama a uno mismo solo en su compañía el afecto por uno mismo lo expresa solo quien lleva este mensaje amor a uno mismo y por tanto amor a los demás yo he descubierto este hecho ante los ojos con los que me miraban los hijos de Yusani y su mirada cambió la forma en la que yo me veía a mí misma esto fue grande porque a pesar de mis límites de mi temperamento y de mi melancolía este podía afirmar que soy amada y por tanto soy libre sus miradas y sus palabras me rescataron crear una humanidad más humana esto es lo que todos nosotros anhelamos particularmente que nuestra humanidad sea más humana las elecciones los desastres naturales que han dejado a la gente sufriendo en mi país aquí en Puerto Rico las protestas aquí en Estados Unidos todo es manifestación de que necesitamos y pedimos un Mesías o sea alguien a quien le importemos alguien que se fije en nosotros a quien podamos seguir que nos salve y que se responsabilice por nuestros destinos porque nosotros mismos reconocemos que somos insuficientes para salvarnos a nosotros mismos y caminar hacia nuestros destinos porque yo misma reconozco que por mi cuenta soy incapaz de rescatarme por eso perecemos tan rápido en nuestros intentos de salvar al mundo pero no fue hasta mi encuentro con el movimiento o sea con Yusani a través de sus hijos que la respuesta a este clamor de justicia de libertad de amor de belleza y demás se me hizo evidente Cristo es la verdadera y única revolución esto es uno de los títulos de los capítulos de crear huellas en la historia del mundo que estamos haciendo ahora en Escuela de Comunidad el cambio que pedimos existe pero por alguna razón no es evidente hasta que alguien fuera de nuestro horizonte para mi Yusani para mi Zaffaroni para mi ángel Daniel Fabrizio Fabiola viene a revelarlo o sea para crear una humanidad nueva el único camino que yo veo posible es el camino que don Yusani y sus hijos me han propuesto Cristo sí o no Giuseppe me dijo una vez que siguiendo a nuestros padres y a nuestros maestros es que poco a poco se va abriendo nuestro camino único y original y pues eventualmente una gran historia de una gran gente que pues la he visto en el movimiento y pues en la iglesia don Yusani se movía por el deseo de ofrecer la posibilidad de que la gente conociera lo que él había conocido sus hijos quienes son mis maestros ahora se han movido por ese deseo también por eso ahora yo puedo afirmar afirmar que este es mi llamado también el de compartir lo que yo he conocido y ha cambiado mi forma de relacionarme con la vida de hacer mi trabajo de mirar a los que yo amo y mirarme a mí misma yo no soy quien soy sin el fiat sin el sí de don Yusani Dios y el Espíritu Santo existen porque a pesar de las distancias históricas y circunstanciales me dio a don Yusani y me dio a sus hijos a través de sus rostros puedo ver a Cristo Dios existe porque me acoge me va llevando de la mano y me mira a través de los ojos de esta compañía por eso puedo mirar hacia atrás y darme cuenta de que todo lo que ha sucedido en mi vida las alegrías los sufrimientos tienen sentido a la luz de estos encuentros por eso yo le debo mi vida al fiat de don Yusani y de sus hijos y pues le doy la palabra Fabiola Fabiola yo pienso que no te molestes si introduco diciendo que una universitaria que vive la fe dentro de una iglesia no católica pero ha encontrado el movimiento de don Yusani y también interesante su experiencia así que Fabiola para ti don Yusani quién es y qué tempatato del video personalmente no tuve la dicha de conocer a padre Yusani como Zafaron y Daniel pero al ver el video de Yusani lo más que me impresionó es con la certeza con la que hablaba al igual que decía Daniel él estaba seguro de en quién él creía y esta seguridad ha causado que mucho al igual que yo nos asombremos y digamos yo quiero conocer al Cristo de quien Yusani habla como estaba mencionando Zafaron y mi experiencia con el movimiento comenzó en mi primer año de universidad esto fue un momento bien difícil para mí porque trajo muchas preguntas y empecé a dudar de mi fe crecí en una iglesia protestante donde en mi experiencia no se ve con buenos ojos hacer preguntas esto lo pude ver muy de cerca cuando voy hacia donde el pastor de mi iglesia y le hago unas preguntas sobre el sentido de la vida el destino y su pregunta su respuesta a mi pregunta fue no te hagas preguntas las cuales su respuesta te puede confundir pero en ese momento qué más confusión si estaba dudando de quién era mi padre me entristezco mucho y esto causó que crecieran más preguntas en mí una de ellas si quien me ha enseñado lo que es vivir el cristianismo no me puede responder mis preguntas estará seguro de lo que cree estaré siguiendo yo a un Dios que no existe en medio de este dolor Zaffaroni se acerca a mí y me pregunta si estoy bien por primera vez acepto que estoy dudando de mi fe y acepto su propuesta de asistir a un encuentro con el padre Medina fui preferida en aquel momento en ese encuentro verdad conozco a Zaffaroni a Fabrizio Amanda a Luis y quedé asombrada con la forma en que las personas del movimiento viven el cristianismo es cuando tomo en serio la propuesta del movimiento que entiendo la importancia de hacer preguntas y buscarle las respuestas buscando en mis notas sobre aquel encuentro con el padre Medina me percaté que él allí también mencionó la pregunta que hace Yusani Cristo sí o no en aquel momento hablaba de la vocación y volviendo a ver el video la pregunta más importante como él la llama el problema fundamental de la vida Cristo sí o no recuerdo el momento en mi vida cuando volví a estar segura de mi sí fue en un encuentro de la escuela de comunidad que al principio como decía Daniel no entendía muy bien lo que estaban diciendo ni lo que estaba pasando me sentía fuera de lugar al no entender pero su carisma su amor por Cristo me decía tienes que quedarte ahí y fue leyendo el capítulo 10 del sentido religioso una sola frase cambió mi vida yo soy tú que me haces me haces ahora en este instante con esta compañía compañía que es signo de Cristo compañía que me prefiero yo pertenezco a esta compañía y deseo ser esta compañía para los demás compañía que me hace sentir amada amada porque toma en serio mis preguntas compañía que me hace sentir libre porque me acompaña a conseguir la respuesta de mis preguntas y ahora puedo decir soy preferida y ser preferida me da el regalo de poder reflejarle a otro el tesoro que yo he encontrado y si volvemos a la pregunta de Yusani Cristo sí o no en aquel momento dudé pero hoy puedo responder Cristo sí sí porque lo puedo ver en esta compañía sí porque lo puedo ver en la belleza del cielo sí porque lo puedo sentir en la brisa que me abraza sí porque hoy en mi realidad me sigue haciendo y me acuerda que él siempre ha estado presente en el momento que dudé y en el momento que estoy segura de mí sí quien ha dudado en todo momento fui yo y su presencia siempre me ha acompañado y me lo ha dejado saber a través de su compañía y esta compañía pues la conseguí en el movimiento de gente que al igual que yo quedó impresionada con la certeza con la que habla Yusani Muchísimas gracias de verdad Fabiola y este punto más que hablar nosotros ya nos tomamos más tiempo de lo que habíamos previsto porque a las cuatro horarios de Estados Unidos con la respuesta del este ya las cinco nuestra empieza la presentación oficial de este video de Don Yusani por el monseñor Christopher Pierre que es el nuncio apostólico de Estados Unidos así que tenemos prácticamente poco más de diez minutos pero quisiera si hubiese algún testimonio o alguna pregunta con mucha libertad estamos entre amigos pueden levantar la mano y Esmeralda te van a dar la palabra yo solo quiero decir muchas gracias a estas jóvenes Fabiola y Amanda Daniel lo que has contado me ha hecho reír mucho lo del tequila pero tengo que decir que los testimonios que han dado Amanda y Fabiola a mí me han ayudado a hacer memoria de lo que me ha sucedido esa ese choque con con la presencia de una persona que te mira y que dice qué alegría que tú existes gracias por 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 la sinceridad por por el por la sencillez de de estar delante de lo que de lo que tienes enfrente o sea de poder decir yo veo esto o sea porque yo siempre me tengo tengo un poquito de siempre me he visto un poco como o Judas o como el joven rico ¿no? pero escuchando escuchando a estas a estas muchachas a estas jóvenes me ha ayudado a recordar lo que me ha sucedido a mí y lo único que está entre mí y el decirle sí al Señor es mi propia resistencia mi propio orgullo y la humildad y la sencillez que han tenido estas dos muchachas para mí ha sido pues una resurrección del deseo de dar mi vida por lo que he encontrado yo el movimiento y y en estos días desde ayer o sea con el encuentro lo de Albacete el el video de Don Giussani y darme cuenta de de qué qué preferencia ha tenido el Señor en mi vida Amanda y Fabiola me han ayudado a recordar que necesito dejar de hacer el tonto como y y en verdad o sea dejarme abrazar y las dos veo que se han dejado abrazar por lo que por lo que han encontrado y es un espectáculo o sea son un espectáculo las dos y me siento hermana con ella y y qué alegría no y bueno sólo quería decir eso muchas gracias 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 Esmeralda Esmeralda desde Florida verdad alguien más que quiere acompañarnos Padre John Yo soy Padre John soy misionero de Canadá de la Fraternidad San Carlos normalmente vivo en Bogotá Colombia pero la pandemia estoy a casa en Canadá en este momento tengo algunos amigos de la escuela de Bogotá con nosotros de verdad quiero agradecerles y subrayar una cosa que es muy importante que estamos trabajando en estas últimas semanas la implicación personal con la cual ustedes implicaron con la propuesta del camino del movimiento me llama la atención lo que dijo Daniel Amanda Fabiola que por su implicación libre lograron personalizar y profundizar el encuentro que hicieron y que bello no responder frente a una presencia frente a una atracción no no escandalizarse por la duda o las dificultades o la frustración del camino en Italia conozco muy bien las montañas en Italia y son difíciles a veces especialmente a Corvara me encanta Corvara pero que bello escucharles y escuchándoles revivir mi encuentro inicial ¿no? hace 17 años y empecé a seguir la escuela comunidad dos años después al comienzo no entendía que era la escuela de comunidad pero vi de verdad un abrazo una mirada y una propuesta que era algo increíble algo interesante no una propuesta moralista o una propuesta un poco protestante que a veces se encuentra en la iglesia un poco sentimental pero de verdad algo que me tocaba mis entrañas y descubrí mí mismo descubrí propio Cristo en estos 15 años de camino y es la cosa más grande que tengo mi pertenencia a Jesús por el movimiento quiero agradecerles y también invitarles me gustaría invitarlas a mi escuela tengo muchas personas que están empezando a hacer el camino me encantaría invitarles a compartir su experiencia porque de verdad la personalización que hicieron me llama mucho la atención y lo que me interesa es invitar a la gente a hacer este camino de personalización necesita mirar testigos necesita mirar personas que de verdad vivieron y viven y descubrieron cien veces más hoy y que bello ustedes son testigos grandes por la implicación con la cual están viviendo su seguimiento del caribe gracias gracias a ti padre John mucho gusto de conocerte había oído hablar pero no te había visto nunca mucho gusto y tal vez tiempo para una intervención más para un testimonio una pregunta una palabra no sé si alguien está pidiendo la palabra que yo no veo pero si no concluimos acá y solo quiero retomar una palabra de la mucha que se han dicho la última el padre John el padre testigo pienso que don Giussani no quiso ser más que un testigo como dijo en la humilía de su funeral el cardenal Ratzinger de aquel momento nunca quiso otra cosa que ayudar a encontrar a Cristo conducir hacia Cristo que la gente mirara hacia Cristo y los testimonios que hoy hemos escuchado de primero al último nos confirman esto que lo que ha hecho el Espíritu Santo a través de él es regalar a la iglesia al mundo un gran testigo de su presencia en medio de nosotros estamos agradecidos yo pienso que la palabra gracias que hemos dicho mucho en estos 45 minutos sea la otra grande palabra con que cerramos este encuentro un agradecimiento a Dios por el regalo a nuestra vida de Don Giussani y de la compañía que de él ha nacido cada uno con su pequeño grande libertad que dice su sí todo el día un agradecimiento